Yo quiero volar, te tengo que encontrar Y envuelta entre mis alas, buscar la libertad Si solo supieras, alma mía, que yo soy quien te busca Quien te sueña y quien te espera en cada despertar Te tengo que encontrar para poderte amar Te tengo que encontrar Cambiamos ojos Y pasaron muchas cosas Demasiadas desgracias trajo ese collar La muerte de don Alfredo, nos quedamos en la calle ¿Por qué nunca me contaste esa historia? Y porque todavía no era tiempo ¿Sabés una cosa? Recién ahora me animo a contarte toda la verdad Pero bueno, ahora ocupémonos de juntar los cartones Porque se está haciendo tarde Después te sigo contando Señoras y señores Son orgulloso de inaugurar hoy este hotel Pero antes quería hablar un poco de la decoración Merito de un profesionale de buen gusto Y lo squisito y grande diseño Es un obra del nuestro architetto, decoratore Martín Rivera Gracias a todos Quería que fuera él mismo Ad inaugurare este hotel Insieme a mí Prego Felicitaciones Es Cusi, arquitecto Hay una telefonata urgente de Buenos Aires Sua mamá ¿Cómo te vas, Tomás? Hey, ¿cómo estás? Bien Voy a buscar la pila de cartones Así lo vendemos con los que juntamos hoy ¿Qué ayudó? No, no, deja El que puede ayudar no es tu hermano Ya que está sin hacer nada No, no puedo, viejo Me tengo que rajar Pero nunca tenés tiempo para darnos una mano ¿No te das cuenta que tu hermana y yo no damos más? Papá, dejalo Ya sabés cómo es Sí, un vago que no le importa nada de lo que pasa en esta casa Buena ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Agustín? ¿Cómo andas? No, 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 está bien, está bien Vengo a comprar el alquiler nada más Están bastante atrasados, ¿no? Sí, sí, sí Ya sabemos Mañana le vamos a pagar ¿No, papá? Sí, sí Hoy tuvimos suerte y juntamos un montón de cartones Así que quédese tranquilo Yo mismo mañana le llevo el dinero Bueno, pero por favor, mañana sin falta, ¿eh? Sí, sí Por favor Gracias Adiós Chao, chao ¿Estás seguro que nos va a alcanzar con lo que tenemos? Pero seguro que sí, hija Con todo esto somos millonarios ¿Me vas a seguir contando la historia del collar? Hace mucho que estás viejo de una, ¿sabes? Por eso mismo tengo miedo Hola, hijo Hola, mamá ¿Cómo estás? ¿Pasó algo? Sí, ¿qué pasa? Tu padre Nos está llamando Mamá, ¿qué estás diciendo? No, no, no quiero enfrentar sola a tu padre Papá está muerto Tu padre va a salir de su tumba A exhumar el cuerpo de tu padre ¿Entendés, Martín? ¿Por qué quiero que estés aquí conmigo? ¿Te podés tranquilizar, mamá? ¿Cómo? Yo te prometo que voy a estar ahí en cuanto puedas, ¿sí? Ya te olvidaste de tu padre Ya te olvidaste de mí No, mamá, no, no me olvidé Lo que sucede es que tengo mucho trabajo, ¿entiendes? ¿Trabajo? Te estoy hablando de tu padre Te estoy hablando de mí ¿Vos pensás en trabajo? ¿No te das cuenta que no soporto más? ¡No soporto más! Está bien Voy a ver qué puedo hacer No voy a poder hacerlo sola Exhumar los restos de tu padre Va a ser como volverlo a enterrar ¿No entendés? Ya te dije, mamá, que voy a ver qué puedo hacer, ¿sí? Por favor, vení Vení, te necesito, hijo Hijo, te necesito Como nunca La música que escuchás está en Radio Estrella Gracias Y, me gustamos Te quiero decir, ¿dónde tenés que ir hasta ahora tan urgente? Es mi problema ¿Cuándo nos vas a dar una mano? Papá, no empecé Y vos, no me gusta nada este trabajo de noche que tenés ¿Por qué no trabajás con nosotros? Ustedes ni locas, papá Odio la basura y el olor a podrido que traen ¿No te diste cuenta que quiero otra cosa para mí? Si todos quieren otra cosa, pero esa basura es la que nos ayuda a comer Si no tuviera el apoyo de Romina, esta casa hubiera sido un caos Esta casa es un caos, papá Es una vida de mierda la que tenemos ¿Eh? Y yo de esta quiero salir Con vos no me hundo Si mi hermanita quiere, perfecto que lo haga Pero no nos olvides a todos a seguirte, papá Vos nos trajiste esta miseria, ¿sí? ¡Vos de acá no te vas! Pará, 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 pará Que cada uno haga lo que quiera Somos libres, ¿no? Vení, yo, vamos No tragas mala sangre Ya sabés cómo son Ahora no te me caigas que tenemos que vender todos los cartones Ey, acordate que somos millonarios Lore Pará, pará No te enojes No puedo No importa Está todo bien No, no está todo bien Hablar con mi madre es Es remover mi pasado Estaba desvariando, ¿sabes? Está mal Yo creo que tenemos que descansar Dormir Son muchas emociones juntas Todo el reconocimiento que estás empezando a tener Las ofertas de trabajo Lore es lo que menos me preocupa, de verdad No, no, creo que es una buena oportunidad para despedirme de mi padre Ya que no estuve en su entierro Aunque nunca nos entendimos, no, pero bueno Mi madre está loca Me abandonás Me dejás sola No te das cuenta que Alfredo sigue vivo ¿Pero qué estás diciendo, Lidia? Van a exhumar su cuerpo Y viene a decir toda la verdad Alfredo está muerto ¿Y para qué viene entonces, eh? Viene a buscarte a vos y a mí ¿Para qué llamaste a Martín? ¿Para qué lo querés acá? Porque estoy muy sola Porque vos en un tiempo me tomaste y me abandonaste No, no, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas Problemas, escúchame, por favor Bueno, es que no te acordás Cómo me amabas No te acordás cómo me querías Cómo te gustaba mi cuerpo Cómo me besabas Pero por culpa tuya me alejé definitivamente de Alfredo Por culpa tuya lo odié ¡Basta! Ahora viene por vos ¡Basta! ¡Estás loca! No vuelvas a repetir eso Nadie tiene que saber de lo nuestro Nadie ¡Loca, loca, loca! ¡Vos tenés la culpa de mi locura! ¿Qué pasa con mi cuerpo ahora? A ver, decime qué pasa ¿No te gusto más? ¿Qué pasa? ¿Estoy vieja? Por favor No te atraigo más ¡Por Lidia terminada! ¡Por favor! Bésame, por favor Bésame Tu hijo no tiene que saber de lo nuestro No Ese es nuestro secreto Sí No vuelvas a llamarlo Porque te juro que no me ves más ¡Nunca más! ¿Está claro? Sí Yo voy a hacer lo que digas Pero por favor no No te vayas No me dejes sola Yo te necesito tanto Te necesito Martín tiene que regresar cuanto antes Eso es imposible, Celia Porque a Martín nunca le importó la historia de su padre De todas maneras, no hablemos aquí en el living Vayamos a la cocina porque puede haber gente escuchando Acá las paredes escuchan, Celia ¿Eh? Así que tranquilos ahí Vamos a estar tranquilos Y nos comentamos todo lo que no te lo... ¿Qué hace, Patricia? Comiendo deshoras Discúlpeme, señora Lo que pasa es que vino a repasar la cocina y me da fuerte y me tenté ¿Qué quiere que la...? Se tentó, se tentó Vaya y me dijiste a su cuarto No la quiero ver más Rondando la cocina y comiendo a estas horas Claro Total, como usted tiene los sus asuntitos por ahí Mis asuntos... No hagas comentarios impertinentes Le pido por favor, retírese ya mismo Bueno, está bien ¿Qué haces? No está... Para el viaje ¿Qué, per... Cuyo, Cupidi, cuyo... ¿Qué, per... ¿Qué barbarita, Patricia? Discúlpeme, mi reina, Celia Este problemita ya está solucionado Aquí el único problema es Martín Pero vos tenés que hablar con él Tenés que convencerlo Si trata de la ex... Perdón, sí Si trata de la exhumación del cadáver de su padre y de mi marido Él tiene que saber la verdad Que no fue un accidente Que los mataron Sí, pero Martín fue el que se alejó de esta familia A él nunca le importó su padre Es más, siempre se llevó muy mal con su padre Así que olvidémonos de Martín Porque Martín no va a regresar Ah, si nos olvidamos de eso Tenemos que olvidarnos por todo Aquellos que luchamos por la justicia Por tratar de evitar la delincuencia Ay, todo Todo, todo eso que construyó Alfredo Se está viniendo a pique Y la fundación ya no da más Por eso Martín tiene que reaccionar Tiene que venir a vengar la muerte de su padre Tiene que descubrir quién fue su asesino Con 15 kilos Perdón, jefe Pero acá hay más de 20 kilos ¿Qué me quiere decir? ¿Que peso mal? No, yo digo que se pudo haber equivocado ¿Qué me estás tratando de ladrón? No es la primera vez que pasa Y no solamente conmigo ¿Hasta cuándo nos van a seguir estafando? Listo, se acabó No hay negocio, dale Llévate toda esta porquería Todavía que te hago el favor de comprarte esto ¿Qué querés? No, no, está bien, está bien Pero primero páguenme lo que me deben ¿Vos no entendés lo que te digo? Tomá, llévate toda esta basura de acá Y andale Pero mándale la... ¡Vá! ¡Dame la mano encima! ¡Ey, ey, ey, ey! No le vuelvas a poner una mano encima Bueno, vos se ve el pico Y llévate a este viejo, dale Vamos Y llévate a esta porquería, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, cargá esto, dale Dale, dale ¡Vá! En tu vida hay presencia. ¿Qué haces, toca? Camoncito, qué alegría verlo. Tengo algo especial para usted. Para de mentir. ¿Eh? Camoncito del medio. Para de mentir. Nerca de primera. Escuche una cosa, todavía no estuvo con nadie. Es nuevecita. Se la guardé para usted. hola hola soy yo escucha bien lo que te voy a decir te necesito en forma muy urgente mañana a primera hora en la oficina no se te ocurra llegar tarde se están complicando las cosas hay algún problema mañana te enteras tráeme a la piba dale mi viejo me acaba de amargar la noche en la aldea dale pesea dale pesea no dejes pa mañana no sabes que te lo llevo una pesea dale pesea ahora te hace ya nos vamos a arreglar papá ¿qué haces ahí? ¿por qué no vas a descansar? no, ahora no vos querías que siguiera con la historia del collar ¿no? ¿qué tiene que ver la historia del collar con lo que estás haciendo? mucho tiene que ver ese collar lo tengo yo don alfredo me lo dejó en custodia antes de morir pero ya es tiempo ¿tiempo de qué papá? toma, abrilo y miralo ese collar que tanta desgracia trajo a nosotros nos va a cambiar la vida buen día molestia Celia pero ya me estaba ocupando del tema ya lo sé pero usted comprenderá que para mí es muy importante que se sepa la verdad la comprendo pero usted debe entender que lo único que puede traerle esto es remover su dolor nada más y el de toda nuestra familia para nada para nada no para que descansen definitivamente en paz debe saberse la verdad no fue un accidente los asesinaron usted sabe que yo no pienso ¿qué pasa? nada Tobías, acompañá a Celia hasta la calle por supuesto ¿por qué siempre se me oculta todo en esta casa? ¿podiste comunicarte con Martín? olvídese de Martín, Celia hágame caso perdón buenos días hola pasen, pasen buscamos a Martín ah, mi papá no está ¿qué necesita? nos sentiremos de lo que pasó ayer a la noche esos tipos nos afanan a todos si don Luis se pone al frente nosotros estamos dispuestos a hacer algo es una buena noticia les agradezco yo le voy a contar a mi papá lo que me dijeron y arreglen con la mayor cantidad de muchachos que puedan para hacer una reunión en la fundación antes de salir a cartonear esta noche yo me voy a encargar vamos a empezar a luchar contra esos ladrones y le vamos a ganar ¿eh? nos vemos esta noche claro, gracias Celia siempre tan bonita tío Víctor ¿no le vas a saludar? Martín hijo qué alegría a ver igual igual Celia ¿cómo estás? ahora muy bien Tobías ¿todo bien señor? mamá hijo Martín hijo ¿por qué no venís al escritorio? tenemos muchas cosas de las que hablar imposible yo tengo que decirle muchas cosas a mi hijo yo sabía que iba a volver él es nuestra única esperanza escúchame bien no tenés que dejarme nunca más sola en esta casa porque pasan cosas mamá me permiten hablar tío perdón te asusté Lidia ¿cómo por qué me vas a asustar? estoy hablando con mi hijo que vino a verme amén sí, sí ya lo sé ¿por qué mejor no la dejamos descansar? no, yo que no tuve un viaje largo pero no, no no, no no, no no, no no, no no, no no cinco minutos sí pero sí, claro que sí voy a volver guapo que está pues tan bien yo no voy a hablar con Martín tenés que hacerlo no, es que él no tiene nada que ver con don Alfredo pero que vos tenés que confiar un poco más en él confiar como si fuese tan fácil confiar en alguien que ni siquiera fue al entierro de su padre Celia es la última oportunidad mirá antes de la exhumación decirle que venga a la fundación a verme es que no va a ir Celia o decirle que tengo un mensaje de su padre que venga ¿un mensaje? ¿de qué hablas Celia? vos decirle solo eso y encargate de que venga ¿y? estoy decidido muy bien es tu debut en primera vamos a ver cómo te portas ¿qué fierro trajiste? ese de Jal toma este como te extrañé yo también entonces cambia esa cara hombre estamos juntos no puedo no puedo estoy impactado por mi madre estoy realmente está muy mal y no si si a nosotros también nos impactó pero esto fue poblatino progresivo está estacionario tío gracias por lo que estás haciendo por ahí y creo que es un buen momento también después de tantos años decirte yo personalmente gracias por lo que hiciste por mí cuando viajé a Europa por favor este bueno sabiendo que papá me dio la espalda este yo me hice gracias a ti ¿no? así que ni lo mencionas no es un buen momento de verdad gracias ni lo mencionas por eso no te llamé porque no quise preocuparte es que vuelvo a oír a mamá así por teléfono fue lo que me hizo decidir y viajar es eso ¿y cuánto tiempo pensás quedarte aquí? no un par de días porque tengo tengo compromisos en trabajo mi novia sí a ella le va a ser bien verte un par de días a mamá sí pero te voy a pedir algo por favor no te enganches con esto no quiero ayudarla quiero ayudarla quiero estar en un momento tan difícil como es la exhumación de mi padre no 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 deja yo me encargo de eso no no dame la oportunidad de despedirme de mi padre por lo menos eso hola hola ¿cómo anda la familia? hola mal mal demasiado tranquilo todo para mi gusto bueno mejor entonces te pareces a tu padre sí siempre me decí lo mismo ¿por qué esta cara de contenta? tengo esta cara porque llegó Martín vino así parece lo vi con mis propios ojos así que ahora hay que moverse hay que retomar todo no no te hagas ilusiones mamá Martín no es Alfredo pero tengo la impresión de que las cosas van a empezar a andar de nuevo alarma en la casa de cambio por fin viejo por fin algo que hacer pero qué que esto qué barbaridad en esta familia nunca se puede hablar siempre salen todos corriendo ¿el cambio te va vos? sí ¿sí se vas? ¿lo hija? ¿lo hija? sí yo creo que ¿vamos? bueno nena a ver abrochaste bien ese chalico ay no seas como una tolodrona la primera de cambio siempre me vas a decir lo mismo mirate que vos sos lo más valioso que tengo ¡alto! ¡policía! ¡vamos! ¡bájate en auto ahora! ¡vamos en la nuca y al piso carajo! ¡vamos! ¡bájate en auto ahora! ¡bájate que te quemamos! ¡vamos! ¡eva! ya me contacté con la gente que está interesada en comprar el collar ¿por qué no esperás? es peligroso déjame hablar con Celia primero no no hija no nadie tiene que enterarse del collar o corremos peligro todos déjame a mí no no quiero que te mandes sola algo tan valioso no se puede vender así nomás hija yo sé lo que hago vamos a salir de esta miseria vas a ver bueno hay hay otra salida vinieron dos cartoneros a verte para juntarlos para hacer algo para que no nos roguen más es un paso es un primer paso pero a lo mejor a lo mejor si nos juntamos si nos ponemos de acuerdo a lo mejor a lo mejor a lo mejor estoy cansado hija bueno está bien y con el collar ¿qué hacemos con la maldición de ese collar? la maldición es esta vida de perro vamos a convertir esa maldición en la bendición de nuestras vidas vas a ver hoy a la una tiene almuerzo con el ministro de obras públicas de la provincia y Gómez que quiere esta reunión insiste insiste avísame de mi hijo se ve algo teníamos una reunión acá apareció no pero lo llamo ya hola soy Antonio déjame tu mensaje después de la señal me atiende el contestado dame te quiero ya acá levantate tu primito tan querido volvió hola hola volvió Martín eh nena nena te vas a tener que ir ¿qué pasa? move por favor me tengo que ir ¿qué pasa? ¡que muevas! ¡me tengo que ir! ¿por qué me tratas así? porque yo pago así es lo que te pido move ya permiso señor sí estás abajo dice que tiene algo muy importante no sé si lo carajo quiere ¿qué pasa? ¿qué pasa? ok adelante y dejálos solos por favor sí te dije mil veces que no te quiero ver por la empresa ¿no lo entendiste? eh discúlpeme señor lo que pasa es que vine porque consideré que era importante porque mire vino vino un tipo con un collar y a mí me parece que es costoso el collar ese yo creo que usted lo tendría que ver no nada más que eso ¿quién es el tipo? es un tal franchini ¿quién tiene el collar? ¿luís? ¿franchini? sí señor perfecto me hiciste bien en traerme el dato a mí no me nombres ¿eh? pero tengo mucho interés en ese tipo aquí en el collar Lore ¿cómo me voy a olvidar? por favor por supuesto que voy a estar ahí ¿cómo está todo por allá? raro volver mi madre mi madre no está bien la verdad que te necesitaría aquí ¿no? pero bueno quiero terminar con esta historia acompañar a mi madre despedirme de mi padre viene un par de días estar ahí bueno igual te vuelvo a llamar a la noche así siento que te acompaño un poco más gracias amor mando un beso mil besos chao Tobías señor ¿he cambiado tanto? perdón creo que nos merecemos un abrazo la señora Celia tiene un mensaje para usted lo espera en la fundación ¿mensaje de quién? de su padre Camina querida es una injusticia que no se estén estafando con los cartones sí igual igual la vamos a pelear yo quería pedirle el lugar acá de la fundación para para hacer una reunión con los cartoneros pero ¿qué te pasa que está tan nerviosa? es por la reunión Celia si usted tuviera algo de mucho valor ¿no? así que de mucho valor tengo cosas de mucho valor esta fundación por ejemplo ¿les cuento con el lugar? pero por supuesto vosotros no tenés que decirlo pero dejá dejá que limpio yo vos trabajaste toda la tarde como una loca no por favor yo me puedo quedar anda anda a descansar anda a descansar y prepárate para esta noche lo limpio Celia gracias Celia perdón 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 no me vas a perdonar ¿qué te pasa? ¿se puede saber por qué me llamaste en forma tan urgente? ¿pasó algo? sí que pasó me relevaron de la exhumación ¿cómo? no vamos a poder cambiar los resultados va a saltar todo bájala vos algo se debe poder hacer todo el día ¿a qué hora es la intonación? dentro de una hora ¿no te vas a presentar esta señorita? Rubina querida quiero presentarte a un gran amigo nuestro este es Martín Rivera el hijo de don Alfredo con gusto Rubina ningún Rivera es amigo mío sí ya puedo preguntarte ¿quién es esta chica? voy a tener que disculparla ¿quién es? ella es la hija de Luis ¿qué Luis? que era capaz de tu padre ¿Luis Franchini? pero Luis Franchini quería mucho a mi padre ¿qué le pasa a esta chica? las cosas cambiaron mucho después de la muerte de tu padre ¿qué te referís? todo a su tiempo ¿y viejo? salió de urgencias hola ¿cómo que? ¿y para qué me sacó de la cama? ¿y por qué no me llamaste anoche vos? ¿qué tantas preguntas? ¿cómo estás? bien besame sacame este gusto viejo te estuve esperando todo el día estamos solos es un sacrificio que va a tener sus recompensas ¿sabés que hago todo lo que me pedís? a propósito vino Saba por el tema de un collar ¿qué collar? no sé pero tu padre estaba muy interesado ¿el collar de esmeraldas? tengo que hablar con Saba ¿y no me vas a decir para qué me citaste acá? porque te necesitamos no te entiendo en primer lugar yo quería que conocieras la fundación esta es la obra de tu padre de todos esos chiquitos ellos comen gracias a él pero no es por eso que te mandé buscar te poné el mensaje de tu padre tu padre fue un verdadero ejemplo para todos nosotros queremos que sepas quién era verdaderamente tu padre ¿qué pasa hija? nada papá pero yo no te veo nada bien vi a un ribero desde que me contaste que por ellos estamos en esta situación no me quiero cruzar ni con uno ojo hija una cosa era don Alfredo otra era Víctor y otra es Martín ¿con quién te cruzaste? ¿con Víctor? no con Martín Celia dice que es el hijo de Alfredo ¿qué te pasa? Martín ¿estás acá? ¿me podés decir que te pasa? me parece que no es buena idea que vendamos el collar primero tengo que hablar con Martín es el hijo de don Alfredo él va a saber qué hacer con el collar vos te volviste qué loco vos le vas a hablar del collar a un ribera ahora más que nunca hay que vender ese collar y olvidarnos de ellos para siempre esta carta te la dejó tu padre antes de morir la irá no, no no ahora vos vas a saber cuándo es el momento no señor no señor no voy a vender nada les voy a pedir que me esperen o de lo contrario no les vendo nada te estás equivocando papá no hija primero quiero hablar con Martín yo no te entiendo vos seguís confiando en los Rivera no sé hija algo me dice que tengo que hablar con el hijo de don Alfredo bueno está bien hace como quieras pa vas a ir a la reunión de los cartoneros a la fundación sí, por supuesto ¿qué pasa? te quiero mucho yo también hija te quiero te recontra quiero pero confía en mí si yo confío vos cuídate sí mi amor quedate tranquila me voy a cuidar no te preocupes no te quedas en mi vida a mi paz porque voy a hacer lo que quiero mamá por favor mamá ay mi amor amor mío ¿qué haces? está muy alterada tu madre ay por favor eso no es verdad no es verdad yo estoy bien lo que pasa es que estoy ansiosa que quiero ver a Alfredo hablar con él y contarle todo no sabes lo que dice te das cuenta yo sé muy bien lo que estoy diciendo quiero hablar con Alfredo hablar con Alfredo por favor ¿por qué mejor no la llevas para casa? no, no me voy a casa no señor yo no me voy a ir de acá sin ver antes a mi marido mamá creo que necesita descansar vamos a casa por favor con vos conmigo vos me vas a acompañar voy a estar a tu lado mamá vas a estar conmigo voy a estar a tu lado de verdad de verdad no me vas a dejar todos estos años estuve todo el tiempo durmiendo durmiendo siempre me hacía dormir estaba todo vas a estar conmigo me vas a tirar ahora yo tengo que hablar con tu viejo vos me respondés a mí ¿qué tenés? esto dice quien lo tiene ahora sí ¿ahora sí qué? nada me averiguás dónde lo tiene a mi viejo no le decís absolutamente nada es que yo tengo que hablar con tu viejo vos te callás la boca mi viejo no paga este collar es mío averiguás dónde lo tiene ¿vas a dormir mejor? pero no te vayas no me voy a ir pero podemos hablar mañana ¿sí? yo estoy cansado te quiero yo también ¿a dónde vas? a hacerme un té ¿quieres un té? quiero un té ¿sí? sí bien ¿todavía se...? sí señor ¿sabías que Celia tenía una carta para mí ¿verdad? señor Martín acompárime ¿qué hace por acá? si te he apurado te dice que tenía que esperar un poco es que vine para decirle que no pienso vender ¿cómo que no piensa vender? me está jodiendo ¿qué quiere que le diga al cliente ahora yo? la verdad que me arrepentí bueno si es para mejorar la oferta que te hicieron no podemos conversar nadie me hizo ninguna oferta no quiero vender nada más yo que vos lo pensaría un poco porque me parece que hay mucha guita el juego ya lo pensé bien seguílo ese collar tiene que ser mío averigua dónde lo tiene antes que nada quiero decirte que te amo que siempre te amé hijo que yo nunca quise separarme de vos si estás leyendo esta carta es porque yo estoy muerto muerto porque encontré cosas siniestras de las cuales Tobías y Celia te van a poner al tanto sé que te va a parecer extraño ajeno a vos pero somos más parecidos de lo que vos crees hijo por lo menos dejate guiar solo te pido eso lo primero es que liberes a un amigo de una pesada carga Luis Franchini tiene en sus manos un collar de esmeraldas es mi hombre de confianza buscalo ahí vas a tener que asumir lo que yo empecé te dejo lo más valioso que tengo mi secreto confío en que ibas a saber qué hacer con él tu papá estoy esperando Tobías le puedo asegurar que él lo amaba profundamente aunque usted nunca quiso verlo Tobías cuál es el secreto por favor bien ya que él confió en usted yo voy a confiar en usted me tiene que prometer que esto que va a haber no se lo va a decir nunca jamás absolutamente a nadie ¿está claro? sí sí yo nunca no se lo va a decir y yo no se lo va a decir Hola Antonio, habla Saba Ya localicé donde vive este tipo Franchini Bien, oíme una cosa, no va nada hasta la noche Quédate vigilando Qué cara Se está complicando todo, dieron el resultado de la exhumación ¿Me pueden explicar qué es todo esto? Esto era el secreto de tu padre Y nosotros, sus colaboradores Este lugar es el campo de operaciones que montó tu padre con mi marido para investigar Para terminar con la delincuencia Tu padre, tu padre se vestía con disfraces diferentes Y se metía entre las bandas que mandaban en el barrio pobre Bueno, llegó bien lejos Porque llegó a descubrir quién era el jefe ¿Y quién es? Eso tenés que amanecerlo vos Ah, yo Claro, porque ese es el secreto que se llevó tu padre a la tumba Vos tenés que seguir tu trabajo Ese es tu destino Tu padre, tu padre soñó confesarte esto alguna vez Por eso te envió a Europa Para que nada te pasara Pero Ahora tenés que cumplir ese destino Mi nieta Eva Y mi hijo Dardo Serán tu equipo No quiero lastimarlos Están locos Esperá Por favor Que falta algo más Ah, algo más A ver qué falta Se trata de la exhumación de los restos Está confirmado Tu padre y mi marido fueron asesinados Dos tiros en la cabeza del mismo calibre Asesinados ¿Y ahora qué, Martín? ¿Qué pensás hacer? ¿No vas a vengar la muerte de tu padre? ¿No pensás descubrir quién es el asesino? ¿No lo tenías arreglado eso? Sí, pero cambiaron al forense Pero todo el mundo sabe que Alfredo fue asesinado Y pueden llegar a joder con la investigación Bueno, podemos tocar a algunos amigos y listo No es tan fácil Ahora Martín sabe también que su padre fue asesinado Puede llegar a empezar a querer mover las cosas, ¿no? Hay que estar atento ¿Entendiste? Atento, dije Tu padre va a salir de su tumba Un verdadero ejemplo para todos nosotros Quiero decirte que te amo No quiero enfrentar sola a tu padre Queremos que sepas Quién era verdaderamente tu padre Te dejo Mi secreto Ningún Rivera es amigo Tu padre y mi marido fueron asesinados 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 Vas a tener que asumir lo que yo empecé ¿No pensás descubrir quién es el asesino? Tu padre Nos está llamando Lo primero es que liberes a un amigo de una pesada carga Luis Franchini Tiene en sus manos Un collar de esmeraldas ¿Vos Luis? Martín Con el pelo un poquito más largo No lo puedo creer Te estoy viendo Martín Martín, qué alegría me estás dando Es mi alegría, don Luis Es mi alegría Qué cambiado que estás Estás mejor ¿Sí? ¿Sabés qué? Te estaba yendo a ver Aquí estoy Sabía que nos íbamos a encontrar Es que los dos estamos por lo mismo El collar Ese collar ¿Qué? Ese collar es tuyo Yo lo guardé por años Pero Pero Ese collar te pertenece Tomá Es hermoso Es hermoso Algunos 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 dicen que está maldito Leyendas Solo leyendas, don Luis Déjame collar No ¡Claro, hijo de mierda! ¡Claro, hijo de mierda! Este viejo de mierda se está muriendo Y sí, le disparaste Él tenía el collar Él tenía el collar Tenía que estar acá Debe estar con Martín Rivera Entonces quiere decir que está bien Martín ¡Ven! Voy a agarrar la caja Hace lo que te digo Móvete ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué te sientas? ¿Papá? 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 Ey, ey, papi Por Dios, que alguien me ayude Papá, no te mueras No dejes de mirarme Mírame Mírame No dejes de mirarme ¿Me ves? Estoy acá Estoy acá con papá 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Mátate a mi papá! ¡Degraciado asesino! ¡Mátate a mi papá! ¡Mátate a mi papá! Mátate a mi papá ¡Mátate a mi papá! ¡Mátate a mi papá! Si solo supieras, alma mía, que yo soy quien te busca, quien te sueña y quien te espera en cada despertar, te tengo que encontrar para poderte amar. Te tengo que encontrar.